Chacalón y la nueva crema Yo no encuentro el amor ideal que me dé su calor, que me dé una ilusión y que me haga cambiar lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor, lo que busco yo es el amor Muchas veces tuve yo, una mujer entre mis brazos perdió su amor, ese amor de verdad y todo, todo acabó Y como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Con sabor, con sabor, con gusto, bueno Busco y me encuentro el amor ideal que me dé su calor, que me dé una ilusión Y que me haga cambiar lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Cuando buscando y me encuentro ese amor Oye José Luis Muchas veces tuve yo, pero entre mis brazos, pero no distinto amor, ese amor de verdad y todo, todo acabó Como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Como el viento resuelve el amor Como el viento resuelve el amor Hoy como quisiera que no falte nada Y que esta pobreza que no afecte a nadie Hoy como quisiera tener los que tienen Que sepan del día que los pobres viven Hoy como quisiera tener los que tienen Que sepan del día que los pobres viven Hoy como en el sueño sufren mis hermanos Trabajamos mi día y no quieren nada Hoy como quisiera tener los que tienen Que sepan del día que los pobres viven Hoy como quisiera tener los que tienen Que sepan del día que los pobres viven Que sepan del día que los pobres viven Que sepan del día que los pobres viven Centro y sucio de todo el Perú Te canta Chacolón y la nueva crema Con sabor, con sabor Con sabor, con sabor, Humberto Palomo Reyes Sé cómo encontrarte y decirte que te quiero Y decirte que te adoro Es el tiempo y la distancia Para mí es un infierno, para mí es un tormento Ven, me hace falta tu amor Pues yo vivo en mi soledad Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Pues sin ti Pues sin ti Pues sin ti Me falta todo Pues sin ti Me falta todo Me hace falta tu amor Pues sin ti Pues sin ti Me falta todo Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor La 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 Si voy yo, rompe esa viola, es él José Luis Sanyago Víctor Junior Si estoy llorando y ando tomando Es porque tú me has traicionado Tristes mi vida, tristes las horas en que yo paso Sin tu cariño, mucho yo sufro por tu querer Mientras tú andas riendo, te estás burlando Porque tú eres tan mala Con mi amor Así Pancho Johnny Chesaquero Llenos Zinfra Javier Becerra y esposa Para Pancho y familia San Camilo Si estoy llorando y ando tomando Es porque tú me has traicionado Tristes mi vida, tristes las horas en que yo paso Sin tu cariño, mucho yo sufro por tu querer Mientras tú andas riendo Mientras tú andas riendo, te estás burlando Porque tú eres tan mala con mi amor Porque eres tan mala con mi amor Baila, baila, baila Pancho Cerrón Y señora Carmen Rosa Toy Para Carito Roy Y Rente C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Y con mucho cariño, para la cruz de esa oración, de San Lorenzo de Chichi Y para toda la comunidad, que canta Chacaloni, la nueva crema Un pueblito, ya muy pequeño, vengo a buscar, de progresar Y muy temprano, por la mañana, me levanto a trabajar Si el destino, de todos los pobres, es trabajar, sin descansar Ya no habrá, más pobreza, ni amadura, en qué pensar A trabajar, a trabajar muchachos, no creas que el amor se mantiene a la mujer Un pueblito, ya muy pequeño Pero en buscar, de progresar, muy temprano, por la mañana, me levanto a trabajar Si el destino, de todos los pobres, es trabajar, sin descansar Y ya no habrá, más pobreza, ni amadura, en qué pensar A trabajar, a trabajar, si tú quieres progresar Tienen que trabajar, a trabajar, sin descansar Y ya no habrá, más pobreza, ni amadura, en qué pensar A trabajar, a trabajar, a trabajar, si tú quieres progresar Y ya no habrá, más pobreza, ni amadura, en qué pensar Una noche azul, te conocí Hoy miró tu rostro, junto a mí Dime señor, por qué, me alejaste, mi amor Dime señor, podré, volver a verla, algún día Amor, te necesito jamás te voy a olvidar Amor, te necesito jamás te voy a olvidar Te necesito jamás te voy a olvidar Así visto Nanyato Hoy, mañana y siempre Con tu noche azul Juntos Kelly Navarro Gregorio Quiliano Perú Los hermanos Córdoba Edwin Raúl Y Andrés Acá y en Perú Dime señor, por qué, me alejaste, mi amor Dime señor, podré, volver a verla, algún día Amor, te necesito jamás te voy a olvidar Amor, te necesito jamás te voy a olvidar Te necesito jamás te voy a olvidar Amor, te necesito jamás te voy a olvidar Amor, te necesito jamás te voy a olvidar Amor, te necesito jamás te voy a olvidar Te necesito jamás te voy a olvidar Amor, 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 te necesito jamás te voy a olvidar